Renberto Estrada Barba es el presidente más joven en la historia de Cancún y en lugar de innovar y mejorar las condiciones de este polo turístico lo trae en picada, siendo un funcionario poco participativo, desatendiendo problemas tales como el alumbrado, el deterioro de las calles, avenidas y desde luego el tema de la seguridad en toda la ciudad. Cabe mencionar que en su administración Cancún ha alcanzado niveles críticos de violencia e inseguridad, siendo hasta ahora el 2018 el año más violento en la historia de esta joven ciudad. Este miércoles 7 de marzo el Edil cumple 30 años, estos son algunos de los mensajes de la ciudadanía hacia él. ¿Cómo nos traen? De la chingada carnal, porque la pinche seguridad que tienen aquí no sirve para nada carnal. Pues que en lugar de gastar en su cumpleaños realmente arregle las calles porque están pésimas. Pues que se ponga a trabajar, parece que los comentarios no son muy favorables a él, que hay comentarios adversos, que su administración no ha hecho las obras que Cancún necesita. materia gris para que las cosas sean más ágiles, porque así le entra más dinero al ayuntamiento y ahorita no sé, honestamente, si lo están haciendo a propósito para que caigan las multas. Todos los empleados públicos, honestamente, deben ser amables, tratables, que sean correctos, ayudar, orientar. Pues que se ponga a trabajar y más en la delincuencia que está esto a flor del día y ya no, uno ya no está confiado ni en dónde, ni en dónde pararse. Ojalá que no hay nadie que lo felicite porque miren cómo nos tienen, todos hasta destrozados, todo porque no está haciendo bien su trabajo como debe ser. Renberto Estrada se supone trabaja para Cancún, tomando ciertas iniciativas para mejorar la ciudad, pero al parecer se enfoca solo en las partes turísticas, haciendo a un lado a la ciudadanía, dejando a su paso un cambio que en lugar de ser benéfico, va para mal. Varias son las quejas de los ciudadanos hacia las autoridades y están de más las denuncias y protestas del pueblo, pero éstas solo hacen caso omiso. El alcalde ha sido relacionado con diversos escándalos, desde la compra de votos por despensas hasta tener presuntos nexos con una banda de violadores, pero a pesar de ello está en pie su idea de reelección, ¿tú qué opinas? Pues esperemos que no, porque no se ha visto ningún beneficio para la ciudad de Cancún, de hecho se ha empeorado cada día más, el tráfico está tremendo, ahora están cerrando todos los retornos de la ciudad, no es posible, no están haciendo las cosas bien aquí. Pues ahí la gente verá si quiere seguir sufriendo, ¿sí? Eso es todo, quiere seguir como estamos, pues que sigan votando por él. En lo personal, pues no. Muchas gracias amigo. Usted cuando prueba una cosa, puede degustar, está bueno, está sabroso, lo repito, pero si no, ¿cómo le hace? Ya no lo vuelvo a comer, digo, es mi opinión. Descabellada idea, por parte de él, digo, la gente va y vota por conveniencia, nunca se vota por un ideal, por una persona o por creer que va a ser lo mejor, siempre se vota por conveniencia. El servidor público es una persona orientada principalmente en el deseo de servir y atender las necesidades de los ciudadanos, poniendo a disposición del pueblo sus capacidades con el fin de contribuir al desarrollo, algo que lamentablemente le falta no solo al alcalde, sino a todas las autoridades, viendo más por el beneficio propio, en lugar del crecimiento y desarrollo de Cancún, poniendo a la sociedad en situaciones muy enfadosas.